¡Y eso, eso! ¡Y ahí le va! ¡Para todos los hombres chingones de esta noche! ¡Mande! ¡Y pistele machismo viejo! De tierra suena en afeco Dalla letra que me canto A lo mejor soy de la vida La vida te enseña tanto Un gavilán de la tierra Diseño a gozar volando Lo mismo por las alturas Abajo el suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los monos Sin ser a más no poder Soy como quiero ser Soy como quiero ser mamacita Oye lo más viejo Y hace la ventiquita Súbele con payona Y échale con la julio Un gallo pidió permiso Se pisara una pollita Cuando se lo consiguieron Hasta ponía la malita Un perico que era mudo Me enseñó con su silencio Agacharle la lengua a un rudo Antes que hablara lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los monos Sin ser a más no poder Soy como quiero ser Eso, ira, ira Apriétela, apriétela, apriétela Porque se la gana Soy como el potramañado Que cuando miramos tranca No quiere ir a nadie entiendo Por ataques de la tranca De ser a sirenas vengo La llana es la que me canto Respecto a ser más humilde Ni de más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los monos Sin ser a más no poder Soy como quiero ser Y así lo bailan ahí arriba, pariente Y zapateale, zapateale Zapateale, compañerín A mi casa le gusta bailar Estamos bloqueaditos, compañer Estamos bloqueaditos, compañer Estamos bloqueaditos Es por eso que trae tu dais mojado Tu vestidito, compañer Tu vestidito Le gusta bailar pegado A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita adora Le gusta bailar pegado A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita adora Y que no bailes el que esté muerto, viejo Cada vez que la saca a bailar Me raspa y me raspa, compadre Me raspa y me raspa, compadre Mi botina es nuevo No, compadre, no bailes con ella, compadre Mami, no relevo, compadre Mami, no relevo Le gusta bailar pegado A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita adora Le gusta bailar pegado A ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que a mi chatita adora Y eso, 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 compadrito Y báilele, báilele, báilele A ver, compadrito ¿Quién dijo miedo, compa Irving? ¿Quién dijo miedo, viejo? Directamente desde donde, compayona Desde la mera venta, guerrero, compadre El compa José, alias El Cheche Y el mero junior, compadre José Luis Pérez Ahí está, compadrito Los menos trombones Para que vean que banda La ventañita Trae trombones Y trae de los menos chingones, compadre Así que échale macizo Con sentimiento, viejo Que nos mira Que nos mira, nos mira, nos mira Que no, mi, 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 mira Que no mira mi srega bailando, estamos bloqueaditos, compadre Estamos bloqueaditos, compadre Estamos bloqueaditos Me regaña la chanta a la siete y me dice Véngase yernito, compadre Véngase yernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la zambora Que es el sabor de mi, tú A lo que a mi chacita ahora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que a mi cantita adorará Con su sombrero de lana y su pasito retozón Le saca chispa a la fiesta, el viejo joven, el viejo sabrosón Tiene alegría además, tiene de niño el corazón No busca pareja al baile, para bailar no se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza ya lo ve Con su camisa cuadrada y con sus botas de mollada Las bailadoras le sobran y no le estorban los daños en verdad Tiene alegría además, tiene de niño el corazón No busca pareja al baile, para bailar no se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza ya lo ve El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza porque no es tonto El viejo joven, el joven viejo, que baila ni goza ya lo ve Eso, eso, compadrito, y bailale, 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 bailale Porque llegó la consentida del pueblo Y es puro Joan Music viejo presente, muchísimas gracias por la invitación compadre Seguimos, seguimos avanzando con más temitas Salva el saludazo viejo Dale compadre Jesús Saludcita de la vida Compadre, para todas las mujeres de esta noche Mujeres solteras, mujeres solteras, mujeres solteras, compadre Una vuelta, 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 una vuelta Abajito, 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 abajito Cadereo, 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 cadereo Compadre, se está poniendo chingón en el ambiente viejo, ya se prendió la gente Esto es bueno, esto es bueno compadre, porque esto apenas comienza Y es banda vendeñita para todos ustedes esta noche Compadre, ¿dónde están los hombres chingones? Estamos tocando compadre Eso Y tenga cuidado compadre Julio, que ya llegó la culea Compadre Ahí va, ahí va, ahí va Compadre Y vamos a la moleta Y vamos a la moleta De pronto veo venir, muy cerquita de mí Yo vi a una culea, mirando hacia mí Yo grité Ahí la culea, ahí la culea La gente está luyendo, mirándome enojado, roditos asustados, comenzaron a gritar Oye José, oye José Ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si muerde los pies, yo la quiero acurrucar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Y eso Compadre Y aguas con la culebra, compadre, porque te pica Yeah Y que sabrosura Yo grité Ahí la culebra Yo grité Ahí la culebra La gente está luyendo, mirándome enojado, roditos asustados, comenzaron a gritar Oye José, oye José, ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Ahí, si muerde los pies, yo la quiero acurrucar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' allá Ven, 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 pa' acá Cuida con la culebra que muerde los pies Y eso Compadito Dígame, dígame Y están bailando Chulada, mi Ya se prendió el cerro, viejo Y el gran recuerdo Saludita de la buena, hombre Y así suena Pasa la ventellita Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Qué bonita es esa chica, miren la que rica está Su carita es tan bonita, es su forma de mirar Qué bonita es esa chica, tiene cuerpo escultural Vamos a ver su cinturita, no la dejan de pegar Uh, 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 eh Comparito, una vuelta Qué bonita, señorita Uh, 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 ooh, week Qué bonita, mamacita Yo lo diría mamacita, compadre Yo diría mamá sota compadre y erra sentada Y báilele, báilele, báilele mija Qué bonita es esa chica, miren la que rica está Su carita está bonita y su forma de bailar Qué bonita es esa chica, tiene cuerpo escultural A ver su cinturita, no la dejan de mirar Uy, qué bonita señorita Uy, qué bonita mamacita Y eso, mírela, 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 mírela Y arriba las mamacitas Compadre, y cómo lo baila mi compa Yona Compadre Uy, qué bonita señorita Uy, qué bonita mamacita Oye compadre, dígame compadre Y usted con quién baila viejo Con alguien bien, y usted qué tal Yo dime rico con la más fea viejo El Power Ranger te apoda Y nadie, vale con la fea Y nadie, la gris guitarra Y nadie, vale con la fea Y nadie, la gris guitarra Solita, solita la pasa guitada Porque el muchacho no le dice nada Y yo quiero para que sabe bailar Compadre, mira nomás Solita, solita la pasa guitada Porque el muchacho no le dice nada Y yo quiero para que sabe bailar Pero ella callada no le dice nada Yo que no espera la mata finada Y la ventellita se pone a tocar Pero ella callada no le dice nada Yo que no espera la mata finada Y la ventellita se pone a tocar Pero a tocar este ritmo solita Solita se pone a bailar Y todos vieron bailando Quisieron bailar Y quisieron gozar Y todos bailan con la fea Y todos quisieron bailar Y todos bailan con la fea Y todos quisieron gozar Y... Eso Compa, irme Y... Eso Compadre, llévele, 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 llévele Y nadie, manejo la fea Y nadie, la gris guitarra Eso, eso, eso Y nadie, manejo la fea Y nadie, la gris guitarra Solita, solita la pasa guitada Porque el muchacho no le dice nada Y yo quiero para que sabe bailar Solita, solita la pasa cuidada Porque el muchacho no le dice nada Y yo que ignora que sabe bailar Pero ella callada no le dice nada Yo que no espera la banda finada Y la ventellita se pone a tocar Pero ella callada no le dice nada Yo que no espera la banda finada Y la ventellita se pone a tocar Pero a tocar este ritmo Solita, solita se pone a bailar Y como vieron, bailando quisieron Bailar, quisieron votar Y todos, bailan con la vea Y todos, quisieron bailar Y todos, bailan con la vea Y todos, quisieron gozar